Hoy no se está tú, me tienes en un viaje Yo me dejo llegar Baby, he estado tratando de poder descifrar Estoy en una mentira o en la realidad No sé quién soy, dónde estoy Qué día soy Hoy, como la última vez Lo hicimos hasta la seis Y ahora yo no te puedo olvidar Oh, qué diablo me hiciste Porque tú me estás teletransportando Como la Matrix me está manipulando Esto era un juego, pero a mí me estás gustando Tú eres mi vicio, mi amor, como el cigarrillo Y alcohol, como soy, tú me estás teletransportando Como la Matrix me está manipulando En otra dimensión yo me siento Y no es normal, pero es que a mí me está gustando Y me está gustando Qué fue lo que me hiciste Te probé y me voy viajé Y en una no te dejé Alterato mi sentido, mami, como el escenario Despacio, me lleva pa'l espacio Lo que quiera Lo que quiera yo me voy a dejar En otra dimensión Y en otra dimensión yo me siento Y no es normal, pero es que a mí me está gustando Y me está gustando Baby, báilame lento Que yo te resuelvo La nota me hizo efecto Hoy estoy envuelto Ay